Señoras y ustedes saben mi amor que está el reperpero con la palabra chapeo, el libro, la película y todo A Carolyn la llamaron para ser como protagonista o ser la narradora de una película y dijo que no Pues ustedes quieren ver mi amor lo que es la humildad de una mujer Yo pensé que tu vienes decir que es Johnny y lo que si No mi vida Johnny La llamaron también No por eso que es Johnny Pues entonces mi amor ustedes quieren ver la humildad de una persona Quiero mi amor que vean este video Que hicieron estos artistas con esta figura internacional Tíralo Cuando tú le pides jugar con tigre, comienza alto, dile papi dame 5 mil dólares para comprarme una cartera Si no te lo da entonces por qué tú estás con este tipo Dios mío A mí tú me puedes llamar una chapeadora No me importa Dice José Ángel ¿Quién lo diría? Que mi amiga Cardi B mi amor Este tema lo grabó hace mucho mi amor y ahora está de moda El chapeo El chapeo grabé como la dice ¿Qué importa? Quiero vos...